Hey, ¿qué tal, amigos y amigas? Hoy estamos aquí para embarcarnos en un emocionante viaje hacia la mejora de nuestra autoestima. Prepárense para descubrir 5 pasos poderosos que los llevarán a incrementar la confianza en ustedes mismos. Paso 1. Explora tu ser interior. La base de una autoestima sólida es conocerte profundamente. Vamos a hacerlo emocionante. Escribe una lista de tus logros y virtudes. Tómate un momento para aplaudirte por todo lo que has logrado. Paso 2. Rompe con la autocrítica. ¿Listos para liberarse de la autocrítica paralizante? Es hora de cambiar el juego con afirmaciones positivas. Aprende a ser tu propio defensor y cultiva pensamientos constructivos. Despide esos autorreproches de una vez por todas. Paso 3. Nutre tu cuerpo y mente. La autoestima florece cuando cuidas de ti. Encuentra tus pasiones, mantén un estilo de vida saludable y bríndate amor incondicional. Comparte tus consejos de autotratamiento en los comentarios y creemos una comunidad de apoyo. Paso 4. Enfrenta los desafíos con valentía. Es hora de encarar tus miedos y desafíos con determinación. Compartiré técnicas para superar obstáculos y convertirte en un maestro de la confianza. Imagina las oportunidades que te esperan al otro lado. Paso 5. Celebra tu progreso. Felicidades por llegar hasta aquí. Paso 5. Celebra tus avances sin importar cuán pequeños parezcan. La autoestima se fortalece cuando reconoces tu potencial. Estás en una emocionante travesía hacia el amor propio perdurable. Gracias por unirse a esta aventura de transformación personal. Recuerden, son increíbles tal y como son. Si disfrutaron este video, denle like y suscríbanse al canal para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video lleno de positividad y buena onda. Hasta pronto.